Hola, soy Jonsi y esta semana les traigo un video diferente. Con mi hermano fuimos a recorrer los museos de acá de Santiago, así que a continuación les dejo una recopilación de todo lo que vimos. También en la descripción del video voy a dejar los horarios, la dirección, las redes sociales de cada museo. Y recordarles que este fin de semana es el Día del Patrimonio Cultural, así que los museos van a estar gratis y con actividades especiales. Espero disfruten el video porque yo disfruté mucho al hacerlo y aprendí mucho también. Así que nada, ¡vamos a verlo! El primer lugar que visitamos fue el Museo de Bellas Artes, ya que habían dos exposiciones que tenían muchas ganas de conocer. La primera, Céntricos, de la artista chilena Liliana Iturriaga, estará disponible hasta el 31 de julio. La exposición cuenta con 37 obras, muchas de ellas creadas especialmente para esta muestra, y están compuestas por acrílico, aluminio, plástico y micro LED. Además, presenta una proyección audiovisual con efecto 3D, realizada en colaboración con Manuel Vaso Alto en la dirección, y Nicolás Vaso Alto en el diseño y construcción sonora. Personalmente, fue la que más me gustó de toda la exposición, ya que al ingresar el público en la sala y toparse con esta proyección, daba la sensación de que el público también pasaba a ser parte de la obra. Luego, bajamos al piso menos uno a ver la exposición El Canon Revisitado, una mirada al arte europeo desde América Latina. Esta exposición, disponible hasta el 14 de agosto, busca crear una reflexión sobre las ideas y principios del canon occidental, que se crearon en nuestro continente a través de la circulación de las imágenes. Es un trabajo en conjunto del Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de San Carlos de México, que nos presentan 70 obras realizadas en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Además, podemos apreciar la gran influencia que tuvo la Iglesia Católica sobre el arte de la época, y también el sistema de copias que se enseñaba en las academias de arte. En Francia, por ejemplo, se enseñaba con fines académicos, pero acá en América Latina, estas fueron un modo de acercar el canon estético europeo, debido a la gran ausencia de originales o la precariedad de los medios de reproducción. Es una exposición muy bella, que recomiendo mucho, sobre todo para los amantes del renacentismo. Y ya para finalizar nuestro recorrido en Bellas Artes, fuimos al segundo piso a la expo Viajes en el Arte, una muestra que reúne esculturas, pinturas, dibujos, fotografías, grabados, videos, principalmente de autores nacionales, con un total de 90 piezas. Las obras de los artistas contemporáneos las encontramos en las rotondas de las salas del segundo piso, mientras que en las otras salas, las obras de la colección se distribuyen en cuatro secciones, pensionados en Europa, vistas exteriores, vistas interiores y sujetos. Siguiendo con nuestro recorrido, fuimos al Museo Mavi, ubicado en La Estarria, partiendo con la exposición Así van las cosas, que por medio de la pintura, de escultura, fotografías, videos, intentan interpelar las nociones de inestabilidad y precariedad desde distintos puntos de vista sociales, políticos y económicos. Y a pesar de que los artistas son de diferentes generaciones, todos coinciden en la crisis de la idea del progreso, en hablar sobre el colapso, los complejos de equilibrio sociales, las transiciones, la memoria y el futuro incierto. Luego tenemos la exposición Deshumanizar Cuerpos, que la componen 15 artistas de la colección Mavi. Se presenta como un mosaico de cuerpos tematizados a través de elecciones conceptuales, documentales, antropológicas y simbólicas. Por último, en el último piso, en un rinconcito, hay una pequeña exposición llamada Ahumar, Tejer, Grabar, Remendar, que invita a la reflexión en torno al reconocimiento de la identidad intercultural de nuestro país. El siguiente lugar que visitamos fue el GAM, primero una expo pequeña llamada Alumbramiento. Se supone que era hasta el 15 de mayo, pero yo fui hace unos días y aún estaba. Y literalmente al lado está la expo Héroes, es una muestra de grandes artistas a través de collage. Y aparte de las obras, también tenían como una mesita con stickers, poleras y varias cositas que vendían. Y ya en el interior del GAM, en el piso menos uno, está la exposición Sana, sana, potito de rana, hasta el 29 de mayo. Es una exposición que está inspirada en el cuerpo humano, en la capacidad que tiene de defenderse y de sanar. La artista hace referencia a la recuperación vivida durante la pandemia a través de estas obras. Y ya para terminar nuestro recorrido, fuimos al Centro Cultural La Moneda a ver la exposición de Paul Klee. Paul es considerado uno de los grandes referentes del arte moderno del siglo XX. Trabajó como profesor en la Bauhaus y en la Academia de Arte de Dusselford. La exposición cuenta con 107 piezas, donde podemos encontrar expresionismo, subrealismo, cubismo, por medio de diferentes formatos como pinturas, títeres, fotografías, documentos. El recorrido se divide en ocho secciones. Correspondientes a infancia. Naturaleza. 1933. Teatro. Teatro. Ángeles. Reducción. Bauhaus. Y abstracción. Y abstracción. Justo al lado encontramos también la exposición La Nueva Postal. Es una expo muy pequeña, pero muy buena para los amantes de la fotografía. Y enfrente tenemos la exposición de Poéticas a Políticas, que corresponde al trabajo de ocho diseñadores y diseñadoras que abordan la continua influencia de la tradición islámica a través del diseño gráfico, la instalación, el activismo, la tipografía y el diseño textil. Una expo pequeña, pero bastante interesante, que estará disponible hasta el 3 de julio. Espero hayan disfrutado el video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse porque la próxima ocasión voy a estar visitando el Museo de Arte Contemporáneo. Así que nos estaríamos viendo muy pronto. Adiós.